La Piragua La Piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que para ti ante el banco viejo puerto A las playas de amor de Chinichagua Zapoteando el ventaba se estremecía Impasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas le seguían Bayonándola de luz y de leyenda Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua 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 Nos enfoca con la piel color majagua Y con ellos el terrible Pedro algún día En las noches a los renos te arrancaba Un melódico rugir y hermosa cunilla No se asombran ahora viejos ya no reman Ya no cruque el mar de la mer en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yacen dormitando la Piragua Pero que era la Piragua de Guillermo Cubillo Y que era la Piragua de Guillermo Cubillo Pero que era la Piragua de Guillermo Cubillo Era la Piragua, era la Piragua Y que era la Piragua de Guillermo Cubillo Era la Piragua, era la Piragua Boga, barquero, boga Ay, llompe Ay, llompe Y los sanmarqueños Rumpo a Veracruz y Acapulco Anda, anda Rumpo a Veracruz y Acapulco 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 Rumpo a Veracruz y Acapulco